Esta noche nos encontramos desde Lobo Máscara, más que nada, y con un luchador que es Crisilobo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí estamos a la orden, a las preguntas que quieran hacer. Oye, más que nada, pues vemos que eres luchador y ahora, pues en estar en esta tienda, ¿no? Sí, de hecho, aquí es de mi hermano, este, igual, pues nos prestó aquí para hacer estas entrevistas, ¿no? Sí, más que nada, ¿cómo es que empiezas en esto de la lucha libre? ¿Cómo es que te llama la atención este deporte para que ahora estés luchando, más que nada, y tengas puesta esta máscara, no? Pues de hecho, esto es un legado que llevamos por mi papá, es el Lobo Salvaje, y este, pues estamos trabajando con el nombre de Crisilobo. De hecho, antes luchaba como el lobito, nomás así, como el lobito. Oye, muchos recuerdos que a lo mejor tenían la atención de tu papá cuando él luchaba, ¿qué anécdotas o algo? Pues de hecho, sí, de hecho, yo fui pareja con mi papá en la Arena Jalisco, este, duramos como ocho años en la Arena Jalisco como parejas, y pues muchas vivencias que pasé con mi padre de pareja con él. Oye, muchos deportes que existen, ¿por qué no tenemos la atención otros deportes que a lo mejor sabemos que existe el fútbol, existen otro tipo de deportes? ¿Por qué la lucha libre en otros deportes no te llevó la atención o las ansias? De hecho, sí practiqué el fútbol, pero haz de cuenta que a mí el fútbol no me gusta, una, porque es mucha polemática. ¿En cuestión de qué? De que si tu equipo, donde sí, como ayer Chivas América, en el ratito que lo vi, me enfadó porque eran más anuncios que lo que dejaba ver el partido. Y luego, el aficionado chivista ya le tiró al de la América, el de la América, el de la Chivas, y no, no me gusta por la polémica que se lleva. Y sí me gusta practicar el fútbol, pero por cuestión de mis rodillas, pues ya no puedo correr mucho y a cambio cada lucha, pues puedo hacer más cosas y no fregarme tanto como en el fútbol, que se friega uno las rodillas, los tobillos, que eso es lo que le saco también más en el fútbol. De hecho, mis hijos también no practican otros deportes más que la lucha. Oye, la última vez que te vimos nosotros fue en la Arena Verdugo Nazi. La vez que se me hace que fue un evento a beneficio que hicieron ahí en la Arena Verdugo Nazi. ¿Cómo te sientes ahora? Que pues no hay lucha libre, creo que la pandemia ha destruido en diferentes lugares y creo que muchos cambios en la lucha libre y muchos cambios también en diferentes lugares, ¿no? Pues de hecho, esa vez de que la que dices tú, de que la hizo mi primo el Tino, Tino Cortés, no alcancé a llegar a... bueno, llegamos, pero no podíamos quedarnos tanto tiempo porque traía a unos chavos de Tijuana que se presentaban por primera vez aquí en Guadalajara, en la Arena Roberto Paz, y yo los traía, y no pude luchar. Pero de hecho yo estaba trabajando hace como un mes todavía, ahora que se cerró, que se hizo el toque de queda, pues ya no podíamos trabajar, pero estábamos trabajando en la original. Sí, más que nada, ahora que vemos que la lucha libre ha cambiado muchas cosas, hermanos, luchadores, ¿tienes? Sí, de hecho sí es Lobo Salvaje Junior, el hijo de Lobo Salvaje Junior, Johnny Rock, y mis hijos es Master Crazy y Pequeño Hysteric. ¿Johnny Rock también? Sí, es mi hermano. Ah, no lo sabía, pero hasta ahorita lo supimos también. Creo que de algo aprendemos y vemos también. Oye, esto de la lucha libre creo que algo que te llamaba atención cuando estaba chico, un mono de los que estaban así, que bueno, que todavía existen, o una máscara que te llamaba atención, una playera, un ídolo que tengas. Pues de hecho mis ídolos eran Nicho el Millonario, el primer Psicosis, Juventud Guerrera y Super Crazy. Oye, ahora que regrese la pandemia, ¿a dónde veremos a Crazy Lobo? Pues de hecho creo que vamos a trabajar el sábado, ya empezamos a trabajar en el Barla Original, y ahí nos presentamos cada semana en Barla Original, en puntos de las 12 de la noche, ahí los esperamos. Oye, ¿son eventos luchísticos ahí? De hecho es un bar para bailar, pero hay funciones de lucha. Hacemos dos luchas en transcurso de las 12 a la una y media más o menos, es lo que dura el evento de lucha. Creo que me van a ver ahí todas las noches ahí. Sí, claro, igual están invitados todas las personas, y más que nada también aquí a la tienda vamos a tener varios productos oficiales de Los Lobos, y de Master Crazy y de Pequeño Histeric, de hecho de Pequeño Histeric tenemos, porque viene siendo su máscara. Sí. Tenemos así en semiprofesional, tenemos profesionales, a buen precio, y autografiadas por Pequeño Histeric. Te vamos a encontrar aquí en frente de la arena Coliseo Bajara, ¿no? Sí, de hecho es medrano número 78, y para los muchos que andan diciendo de que por qué estoy haciendo fraude, pues yo nunca he hecho fraude, simplemente es un respeto que tengo, y mi máscara pues la hice por respeto a mi papá, yo nunca usé máscara, y yo soy el lobito y yo lucho como Crazy Lobo. Y para esa gente que anda hablando y hablando de que yo ya perdí la máscara, nunca la perdí porque nunca usé. Exactamente. Oye, ¿hubo alguna vez una máscara que tú quisiste hacer, que dijiste, sabes qué, yo iba a hacer mi propia máscara, iba a entrar con otro nombre, y nunca sucedió? Pues de hecho sí, luché como Black Master, ese fue otro de los proyectos de que cuando me cambié el nombre de lobito a Black Master, que es la empresa de la arena Jalisco, el señor Saúl Sandokan II, mi compadre, me hizo la invitación de aportar otro nombre con máscara y taparme. Y lo hice por dos años. Hubo momentos de tu vida que familiares, o la misma esposa también, o hijos que dijeran, sabes qué, yo no quiero que ya seas luchador, porque la verdad, vemos que te dan duro, fuerte en la lucha libre, y créeme que a lo mejor sí ha habido golpes muy fuertes, que a lo mejor la misma familia también se queda un mal sabor de boca, ¿no? Pues de hecho mi esposa, tenemos 22 años juntos, y siempre me ha apoyado en toda mi carrera, tanto a mí como a mis hijos, como en ella yo hablé siempre de que le dije que si me apoya a mí, tenemos que apoyar a los hijos, ¿no? Así como se trunan los dedos, pues ahora es el doble cuando ve a los niños, los niños, pues ya los muchachos, verlos luchar, pues sí se ponen de nervios, y ahora que tenemos un bebé, pues todavía como que dicen, no, ya quiero calmarme un poco, en cuestión de que ya la adrenalina, hasta ella ya se la contagiamos, de que es verdad luchar, como lo saben que vamos a la original, luchamos los tres, y pues la dicen, no, ya, ese ahora que ya usted ya no va tanto, porque decía que ya son los tres y ya no me gusta, que verlos después que les pase algo, o que estén luchando, y no, no, no sé, porque se ha visto mucho en la cuestión de los compañeros que han fallecido arriba del rim, pues ella también no quiere pasar por ese atrago amargo, ¿no? Sí, un mal estrago más que nada, y creo que la experiencia se va haciendo en esto de la lucha libre, porque vemos que Crazy Lobo, muchos, parte de la, pues parte de esta dinastía de Lobo, creo que sigue todavía y va a seguir todavía, ¿no? Sí, de hecho, sí, de hecho, de hecho mis lesiones más fuertes fueron mi rodilla, y mi brazo izquierdo, lo tengo operado todo el lado izquierdo, el tobillo lo tengo, pues también lo tengo, no operado, pero sí lo tengo lastimado, mi rodilla izquierda está operada, mi brazo se quebró en tres partes, que fue el codo, lo de aquí, y aquí salió el codo, por este lado, y de aquí se quebró, se fisoró y salió por acá, fue lo que tengo, y luego la clavícula también está desbloqueada, o sea, son cositas de la lucha que nos ha dejado, pero yo le doy gracias a la señora lucha, porque conocí a mi familia, conocí a mi esposa en arena, y ella me conoció a mí, y a mí nunca me dijo, la lucha o yo, o sea, al contrario, ella decía que, pues ese era mi deporte que yo tenía, y pues ese deporte lo iba a aceptar, así como me acepta con mis defectos y virtudes, así también me aceptó también a mí con mi bello deporte, ¿no? Esperando, ¿no?, los nervios de punta de que ya regrese a la lucha libre, y que todo regrese a la normalidad, y que todo regrese como era antes, ¿no? Sí, claro, de hecho, pues ya estaba oyendo que en enero ya hay funciones de lucha libre aquí en la colisea, pero a puerta cerrada, y como en febrero ya empiezan a haber gente, no como antes, pero sí va a entrar un 40%, yo creo, de gente ya aquí en la arena colisea para febrero, más o menos, a lo que yo, a lo que a mí me comentaron, pues. Pues agradecemos tus palabras, Cris y Lobo, por estar aquí con nosotros, y por estar aquí también en este lugar que es Lobo Máscaras, en esta tienda, y que la verdad que próximamente vienen muchas cosas importantes, y vendrán muchas cosas por parte de ti y parte de la tienda también. Claro que sí, y otra cosita, a pesar de que soy luchador, también hago, confecciono las máscaras, las mallas, las capas, todo, lo hacemos nosotros, es una empresa familiar, que mis hijos y mi esposa y yo, hacemos todo esto que viene haciendo las máscaras, los cubrebocas, máscara para niños, las capas, playeras así como las luchantes de allá de aquel lado, y todo eso lo hacemos nosotros, y estamos a la orden aquí en Medrano 78, en frente de la arena colisea, más bien es a un lado de la arena colisea, en frente del estacionamiento, es donde nos ubicamos. Muchísimas gracias una vez más, y estamos aquí al pendiente, productos oficiales, desde aquí de la arena colisea hogar, en frente, para cualquier cosa, aquí en la tienda de Lobo Máscaras, ¿no? De hecho sí, y de hecho estamos en Facebook, como Lobo Máscaras, y muy pronto en mi canal vamos a subir contenido, y firma de actógrafos, el 12 de diciembre con Joe Leader. ¡Pues vámonos! ¡Saludos!